Que bonita se veía mi Roque la miré Y me sonrió, y me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz La institución que quiera, que le dejo todo Que sabrá que me la dejo, que le dejo todo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Pero a la antigüita, bonita, bonita, bonita Tengo mucho amor, mi vida, pa' que le dejo todo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Con tenos acción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Eso se baila, con patas Hermanos Mateos La institución que quiera, que le dejo todo Que sabrá que me la dejo, que le dejo todo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Con tenos acción, es un privilegio Tengo mucho amor, mi vida, pa' que le dejo todo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Con tenos acción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Seguimos bailando La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando en la selva del coyote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el coyote, cuando llegó el coyote Calmándoles de gritote Hoy se casó el cuita coche ¡Vuelta! Con un honra acá famosa La boda la celebraban Allá por la rumbrosa A boda la celebraban Allá por la rumbrosa ¡A gozar! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el coyote Gritaban en el estrado Cuando llegó el coyote Pritiendo de su gajaro Toda lo fueron comprados Comprados por su dinero Hasta se quitó el sombrero Hasta se quitó el sombrero Que llegó a su compañero Hoy se casó el cuita coche ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Con un honra acá famosa La boda la celebraban Allá por la rumbrosa ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, corri límite! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Cuidado, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!